pero bueno ya ves que el cáncer realmente está por toda américa porque tenemos a un lula suelto que no sé qué va a pasar y asusta un poco el futuro de nuestra américa latina latina ni hablemos ahora empezaron otra vez con la ventana y maduro solo se preocupa de saludar a la pachamama en el día de la tierra es muy interesante porque este asunto del día de la tierra reúne a pueblo acampesinado y a una gran cantidad de gente que lo que se culpa es de tapar la gran cochinada de lo que está haciendo el chavismo en venezuela entonces ellos mismos hablan de que van a llamar llevar las propuestas de este congreso de la pachamama al alba y que el alba lleve esa propuesta a la cumbre mundial sobre el cambio climático en escocia señor el mayor escocidio de nuestros últimos tiempos está viviendo venezuela y si ponemos nada más el ojo de lo que sucede en el arco minero ya es como para que el escándalo fuese realmente increíble pero lo que ha sucedido con los malos manejos de nuestra industria petrolera en falcón en el sur ya en el oriente del país ya da para que todo el mundo pusiese el grito en el cielo con respecto al increíble daño ecológico de lo que está sucediendo entonces allá la gente que cree que que la lucha es porque se hagan paneles solares y creen que eso va a generar el proceso de del uso del no combustible fósil cuando saquen una cuenta de lo que cuesta construir un panel solar unos chiquitos dejarán de hablar tanta pendejada lo cierto es que mientras tanto el proceso nacional del proceso que lleva venezuela con respecto al increíble daño ecológico que está haciendo el chavismo no es tocado por supuesto no fue tocado en esta en esta cumbre de la pachamama que coordinó maduro y por supuesto va a ser ocultado en la cumbre en escocia esa es la realidad de la ecología en estos términos volviendo al proceso que tocaste brasil es muy importante los puntos políticos precisamente se está utilizando la el arma de la ecología el arma de la ecología en manos de la progresía para minar más el gobierno de bolsonaro entonces el ataque que están sufriendo bolsonaro interno y externo es realmente impresionante por eso el punto que tocamos hace ya cuatro semanas si bolsonaro pretende seguir jugando la democracia le pasará factura claro porque va a pasar lo que se repite en todos los países en argentina volvió en cualquier momento otra vez y entonces entonces eso es lo que tenemos que preocuparnos por eso es que desde mucho tiempo atrás veníamos conversando sobre la necesidad de que pronto se abra una nueva serie de países que tengan un nuevo tipo de entendimiento entre el gobernante y sus gobernados y ese gober y ese tipo de entendimiento es absolutamente básico se llama dictadura y es terrible es terrible no aprendamos a usar las palabras no habrá cambios no habrá cambios porque el asunto que se ha generado en nuestras sociedades un concepto donde se confunde la libertad con el libertinaje un concepto donde no se entienden las necesidades que la libertad se construye en base a libertades que las libertades son esa cosa maravillosa que nos permite crecer desarrollarnos y que nos hace poder vivir en sociedad no todo se ha convertido en un gran libertinaje que genera un proceso revolucionario que genera un caos en cada una de las naciones las sociedades se vuelven altamente irresponsables los sistemas jurídicos son tomados por la estructura de la progresía los sistemas electorales pierden todo tipo de validez gracias a los sistemas de automatización de votos por lo tanto la democracia está absolutamente herida de muerte entonces